Juntos, te quiero mucho, aunque te suene a lo de siempre. Más que un amigo, eres un mago diferente. Andar a saltos entre el tráfico, leer a medias el periódico, colarnos juntos en el autobús, cantar hasta quedar afónicos, viviendo juntos, juntos, un día entre dos, parece mucho más que un día. Juntos, amor parado, amor en buena compañía, si tú eres así, qué suerte que ahora estés junto a mí. Juntos, café parado, fumando un cigarrillo a media. Juntos, cualquier situación de broma entre las cosas serias, el mundo entre dos, diciendo a los problemas adiós. Juntos, fígurate, dos locos sueltos en plena calle, la misma cama y un bocadillo a media tarde. Hacer de lunes, otro sábado, cruzar en rojo los semáforos y viendo juntos, juntos, un día entre dos, parece mucho más que un día. Juntos, amor parado, amor en buena compañía, si tú eres así, qué suerte que ahora estés junto a mí. Juntos, café parado, fumando un cigarrillo a media. Juntos, cualquier situación de broma entre las cosas serias, el mundo entre dos, diciendo a los problemas adiós. Juntos, café parado, fumando un cigarrillo a media. Juntos, cualquier situación de broma entre las cosas serias, el mundo entre dos, diciendo a los problemas adiós. Juntos, café parado, fumando un cigarrillo a media. Juntos, café parado, fumando un cigarrillo a media.